Secretario de Salud Municipal Javier Andrés Roano manifestó que según los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social se hace la invitación para que el próximo 30 de septiembre toda la población del municipio de Pasto acuda a los 22 puestos de vacunación tanto en zona rural como en zona urbana y vacunarse contra diferentes enfermedades. Invitamos a todos los ciudadanos a que el próximo sábado 30 de septiembre nos vacunemos sin ninguna excusa. Estamos ya iniciando la quinta jornada nacional de vacunación. Tendremos 30 puntos de vacunación tanto en zona urbana como en zona rural. Esta invitación es para que todos invirtamos un muy buen tiempo para garantizar calidad de vida. Las vacunas salvan vidas. Por eso invitamos a la población que está inmersa dentro de los niños y niñas de 3 a 12 años para que se apliquen la dosis adicional de sarampión y rubiola. Los niños de 9 años nacidos a partir del 1 de octubre para aplicarse ahora la vacuna del virus del papiloma humano. Ese es un gran cambio que existe en nuestro esquema de vacunación regular, ya que los niños antes no se vacunaban contra el virus del papiloma humano. Ahora, de acuerdo a las directrices del Ministerio de Salud, podemos vacunar y debemos vacunar a estos menores. Asimismo, destacó que los niños entre 9 y 17 años de edad recibirán una dosis de vacunación contra el BPH. Y precisó que es necesario que las mujeres gestantes a partir de la semana 36 se vacunen contra diferentes enfermedades. Niños y niñas adolescentes de 9 a 17 años también recibirán una dosis de vacunación, solo una. Si ya recibieron dos, no hay ninguna dificultad. Si tienen una sola dosis, es más que suficiente. Y aquellas que no hayan tenido ninguna dosis de vacuna y que estén en el rango entre 9 a 17 años, deben aplicarse una única dosis. También invitamos a las gestantes a partir de la semana 36 para que se apliquen la vacuna denominada TDAP, que protege contra tétanos, tosferina y dipteria. A la población infantil menor de 6 años para que completen su esquema de vacunación. Las mujeres en edad fértil de 10 a 49 años también deben acercarse a los puntos de vacunación para que se apliquen la vacuna del toxoide tetánico. Finalmente, el secretario indicó que las personas que viajan fuera de Colombia deberán vacunarse contra la fiebre amarilla. Y de igual manera realizó la invitación para que las personas completen su dosis de vacunación contra el COVID-19.